¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a leer hoy, Nayara? La caja de los recuerdos. ¿Por qué? Porque los libros son mágicos. Son mágicos. A ver qué piense yo. Yo creo que este vídeo va a salir casi que en Nochevieja. Así que va a ser un libro genial. Que en Nochevieja creo que tienen los reyes. No, es el último día del año, 2016. Y pasamos al 2017. ¿Y sabéis lo que es un libro estupendo? Porque sabéis lo que vamos a hacer ya en el 2016. Pasa al recuerdo. ¿A que sí? Sí. El que ronronea es calcetines. O la que ronronea, porque es chica. Así que ¿Qué los libros son? Mágicos. Este es muy mágico. Bueno. Vamos a leerlo en línea. Así. Bla, 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 bla. Fue líneas. Cuando haya un punto, seguimos. No. ¿Empiezo yo o empiezas tú? A ver, me refiero a que una dice la, la, la. Sí. O sea, sí, que te he entendido perfectamente. O sea, te he entendido perfectamente. Cuando haya un punto paramos, ¿no? No, me refiero a que tú esta línea, yo esta línea. No, yo pienso que es mejor leer por puntos, ¿no? No. Bueno, venga. Ah, de acuerdo. Como a ti te guste, ¿vale? Bueno. Había decidido que la caja de la estrella rota sería mi caja de los recuerdos. Dentro estaba la estrella. Que se había despegado de la tapa. Cuando la caja era nueva. Aunque yo siempre la había visto así. Con la estrella rota. Mira la niña que está triste por su estrella. Esta es la caja de la estrella. Que estaba rota. Me toca. ¿Te toca a ti? Sí. Estaba la canina. La canica. La canica que había encontrado delante del portal. El rotulador de punta fina. Las tres piedras que había recogido en el mar. El ojo de tigre, la piedra de nieve y la esmeralda. La hoja seca bordada de garabatos rosa. ¿Qué creí que eran dibujos? ¿Dibujados? De lo bien que hechos que estaban. Un pajarito de lana. Y megas de pan. Que recogía cada día del mantel. A pesar a pesar de que el pajarito nunca las comía. Era el pajarito de lana más pequeño del mundo. Y también una pulsera con perlas falsas. Pero iguales que las de verdad. Las perlas, la canica, el lápiz, el pájaro, la pulsera, la bruma, y la estrella rota. La estrella. La estrella que estaba rota. ¿Y toca? Todos menos la pulsera lo había metido yo. Lo había metido yo. Vale. Mi madre decía que la pulsera estaba allí desde siempre. Me hacía gracia pensar que la caja la había creado. ¿Como una ostra a una perla? Era una caja con una estrella rota. No valía gran cosa. Pero la niña se está montando con un pony. Estaba montando un balancín de caballo. ¡Uy! Pobre calcetín, este estaba a gusto. Así que un día dejé rodar la canica calle abajo. La vi marchar y cerré los ojos. no quería saber dónde se iba. Cuando llegó el otoño de un soplo hice volar la hoja seca desde la ventana se posó entre las hojas caídas. Tenía un vestido distinto al de los demás. ¿Quién sabe de qué árbol vendría? ¿Es ella? ¿Es la niña de la caja de los recuerdos? Sí. La niña de la caja de los recuerdos. Las tres piedras guardadas en la caja ya no brillaban. La piedra de nieve y la esmeralda. Volví a llevarlas a la playa. Pasó una ola y las hizo brillar. El ojo de tigre se lo desvaló a Julia una noche que lloraba. Aunque es pequeña y le dije al oído. Las piedras tienen que ver el mar para estar contentas. Yo me pregunto si es verdad o no. Tendremos que tirar piedras a la mar. Una mañana de invierno recogí las migas de pan y la leche y la leche y la eche a correr hasta la plaza helada. En medio de la plaza hay una fuente. En medio de la plaza hay una fuente que es la casa de dos peces rojos. Les di todas las migas. Así tendrían provisiones hasta la primavera. En una casa de agua donde guardarían las provisiones. ¿Dónde guardan las provisiones? ¿Sabes lo que son las provisiones? No. Pues cuando tú por ejemplo sabes por ejemplo las hormigas ¿vale? Pues las hormiguitas cogen mucha comida en verano porque en invierno hace mucho frío y se mueren. Entonces cogen mucha comida en verano para comenzar en invierno y no tener que salir son provisiones. Pues muy bien pues muy bien. Con el rotulador de punta fina pinté todas las hojas que me encontré en el callejón para que no tuvieran celos de la mía que era más bonita la mía. Que era más bonita. El pajarito lo puse en el estante junto a la ventana para que pudiese ver las nubes pasar las nubes aunque sea de lana es un pajarito Mírala donde está con todo se escude La pulsera la ventina el mercadillo Sí, todo estaba en el jardín La pulsera la ventina el mercadillo en la puerta de la escuela La compró un señor para su novia No le importaba si las perras eran falsas o verdaderas Estaba muy enamorado Le conté que era una pulsera antigua Y que había sido hecha por una caja Él me dijo Sí, la caja hizo la pulsera Él me dijo Sí ¿Quién habrá hecho la caja? ¿Quién habrá hecho la caja? Con el dinero que gané Me compré un bote de cola y pegué la estrella en la tapa Ahora sí que es una caja preciosa Por la mañana antes de ir al colegio Me gusta me gusta abrirla lentamente Por si aparece alguna cosa Pienso que ahora con una estrella brillando en la tapa Ahora una perra es verdad Vacía también es bonita En el fondo con la punta de los dedos Juego siempre a que soy una bailarina En un enorme salón de terciopelo ¿Quién sabe dónde estarán las cosas que deje manchar? Lo vas a dejar por aquí ¿Tú crees? Sí ¿Tú crees? Sí ¿Tú crees? Sí Pues yo creo que no Es que quiero No Es que casi tienes estado dormido y Nayara no hace más que despertarle ¡Pobrecito! Ya lo sé ¡Ja ja ja ja! ¡Pobrecito Nayara! No hay que decirlo así de mala ¿El pajarito de la nana no se lo cree? Que algún día la caja hará una perla Es un pájaro muy descreído ¿Y aquí? ¿No? Sí Es muy bonito este libro me gusta muchísimo ¿verdad? Sí Tiene un final sorprendido Sorprendiente Sí ¿Es verdad? Bueno chicos Si os ha gustado Dadle a mí Dadle a sí Nunca sí Vale ¿Y dónde nos encuentran, hija? En YouTube En Twitter En Facebook En Instagram En Google En Google Entre subedoles punto Mamayayaralem punto com Una cosa amigos que tengáis una feliz entrada y salida de año Año nuevo Año nuevo Vale Que seáis todos muy felices en este año Bueno Siempre Os esperamos Hasta luego Os esperamos